¿Qué tal compañeros? El BMW C650 GT se dice que es uno de los scooters más cómodos del mercado y también de los más seguros que hay actualmente y con lo cual nos hemos preguntado si esta nueva versión, la de 2016, ha mejorado ese confort y esa seguridad. Sin duda la experiencia que tiene la marca Bavara en coches se puede haber visto beneficiada en este scooter. ¿Lo comprobamos? BMW ha tirado de su currículum automovilístico del que han aprovechado su ya existente sistema de asistencia de visión lateral que se ha integrado en este Maxi Scooter. Este nos avisa por los retrovisores de si tenemos algún vehículo cerca de nuestro ángulo muerto mediante cuatro sensores de proximidad. Por otro lado, mejorar el confort de su versión anterior ha sido todo un reto. Para ello, han trabajado en reforzar el anclaje de los grandes espejos retrovisores para eliminar las vibraciones. La firma alemana ha sacado punta al lápiz para rediseñar partes del GT como el cargado posterior que ahora luce un perfil más moderno y minimalista. Detrás también detectamos que el grupo óptico se ha aprovechado de la K1600 GT, así como también se ha refrescado el protector térmico del escape. Se han preparado tres versiones, Black Storm metalizado, Frozen Bronze metalizado y Blanco Light White. Se ha dispuesto un nuevo caballete central que requiere un 30% menos de fuerza que la versión anterior. La compañía lo ha equipado con la función de activación automática de la luz diurna, que activa la luz de cruce cuando detecta que entramos en un túnel, parking o zonas de poca luz a fin de cuentas. BMW mantiene en esta nueva versión el motor bicilíndrico en línea de 647 centímetros cúbicos que declara una potencia de 60 caballos, al que ahora han modificado la gestión electrónica del motor con el fin de pasar la normativa de emisiones Euro 4 que entrará en vigor en 2017. Existe la posibilidad de limitar el motor a 48 caballos, así que estamos hablando de un modelo adaptable al Carneta 2. Por otro lado, vemos que el colector y el silencioso de escape han sido rediseñados por completo. Las suspensiones son ahora un 10% más blandas en la nueva versión. El GT cuenta con ABS de dos canales Bosch y ya lo disponía su predecesora, pero esta añade ahora de serie el sistema de control automático de estabilidad, el ASC. Por lo que respecta al ABS, este es bastante intrusivo en frenadas fuertes y casi casi imperceptible en las menos agresivas, lo que nos hace sentir seguros a los mandos de este Maxi Scooter. El precio del BMW C650 GT es de 11.700€, tan solo 300€ más caro que el Sport. Pocos o ningún Maxi Scooter puede ofrecer tal comodidad en carretera, así que no habrá mejor compañero que este si te gustan las rutas largas. ¿Confort mejorado? Sí, y seguridad también. ¡Suscríbete al canal!